Hola amigos y bienvenidos a una edición especial de Bloque Jurídico. Panamericana Televisión Arequipa y al Día Arequipa está dándole la bienvenida a Estudio Jurídico Muñiz C. de Arequipa porque desde el día de hoy ellos nos brindarán la mejor información legal para resolver todos los conflictos no solamente del día a día sino también a nivel empresarial. Y es por eso que el día de hoy nos encontramos con el abogado Marco Segarra Díaz, socio, director, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Y por favor cuéntenos acerca de esta iniciativa que tiene Estudio Muñiz para todos nuestros televidentes. Gracias Giel y a ti por la invitación, gracias al canal. Esta iniciativa nace porque todo abogado, en realidad todo profesional del derecho, tiene que agarrar y tener en consideración que el ejercicio de la profesión no solo tiene que tener un sentido económico en pro del profesional sino porque también tiene que haber un don de servicio y en este caso a través de este bloque jurídico trataremos de dar este servicio a los televidentes. Estudio Jurídico Muñiz tiene una larga trayectoria en la ciudad de Arequipa. ¿A qué se debe esta permanencia constante y vigente en cuanto a los servicios legales que ustedes brindan? Bueno, en realidad ya son más de 17 años que estamos aquí en la ciudad de Arequipa y desde aquí de Arequipa también tenemos el control de lo que es el sur del país a través de nuestras sedes en Tacna, Moquegua e Hilo. Este resultado, esta permanencia se da gracias a distintos factores, entre ellos la calidad de servicio que podemos brindar al cliente, el servicio oportuno a las consultas que se realiza, precios competitivos, abogados que están identificados plenamente con los clientes y toda aquella persona que finalmente solicita nuestros servicios. Como estudio jurídico yo sé que tienen un compromiso social y para prevenir conflictos y cuando ya existe el conflicto dar la mejor solución, ¿qué clase de profesionales vamos a contar en este bloque? Bueno, los profesionales con los que contamos aquí en nuestra sede y en realidad en todas las sedes del estudio Muñiz a nivel nacional son profesionales que son especialistas en cada una de las materias. Desde luego que eso es una gran ventaja para los clientes porque van a poder obtener respuestas inmediatas de especialistas que conocen los temas porque no son abogados improvisados, no son abogados que finalmente recién están ejerciendo, sino que ya tienen una línea de carrera, una trayectoria y un nombre reconocido no solamente aquí en Arequipa, sino en el sur y en el país propio. Bueno, utilizó la palabra clientes, es decir que en este bloque vamos a ver muchísima información acerca para los nuevos emprendedores y también para las grandes empresas. En efecto, en este bloque no solamente nos vamos a dar algunos tips, vamos a poder dar algunas notas de interés para las personas naturales, sino para el micro, para el pequeño empresario, para el gran empresario que al final tiene que tener en cuenta siempre ciertos temas desde el aspecto legal que va a ser en provecho propio para el ejercicio diario de sus labores en sus empresas. Realmente esta es una información de lujo y ustedes tienen que estar muy, pero muy atentos al bloque jurídico. Por favor, doctor, haga la invitación a todos nuestros televidentes. Muy bien, muchas gracias nuevamente. A partir de la fecha van a poder contar con los abogados del Estudio Muñiz los días martes y jueves a las 8 y 10 a través de la señal de Panamericana. Quienes gustosos vamos a poder absorber cualquier duda, cualquier consulta que ustedes puedan tener y obviamente vamos a tratar temas de coyuntura que va a ser de su interés. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al doctor Marcos Ederra Díaz por estar aquí en bloque jurídico y recuerden que ahora tenemos a los mejores especialistas. Este fue Bloque Jurídico. Estudio Muñiz Arequipa brinda un servicio legal con un alto estándar de calidad a un precio competitivo y en tiempo oportuno. Un equipo conformado por más de 30 abogados especialistas están a su disposición. Lo esperamos en Avenida Bolognesi 201 Yanaguara, teléfono 054-2514-76.